Encontré esto en mi chaqueta. Quiero saber en qué estoy involucrado. Vámonos. Te dejé un rastro. Ahora solo tú puedes terminar todo. ¿Esto es un reto? Un acertijo, diseñado específicamente para usted. Creó una peste. Si la peste existe, ¿sabes cuántas personas deben quererla? ¿Y lo que harán para conseguirla? Este mapa es una pista, así que yo sé cómo seguirla. Sé por qué estoy en Florencia. Hay nueve ubicaciones. Esta es la primera. Mira, mira, es una pista. Haré todo lo que pueda para encontrarla. ¿Y si ellos se encuentran primero? Morirá la mitad de los habitantes de la Tierra. Nada viste a nosotros salvar al mundo. La humanidad es la enfermedad. El inferno es la cuna.